Hola, hola mis amores, espero que se encuentren bien y el día de hoy estoy muy feliz, sí, porque tenía muchos que no grababa video en colaboración con mis amiguitas, que es un grupito que tenemos de Dominicana, entonces nos pusimos en escuelo para hacer un video de regreso a clase, el año pasado, el año pasado hicimos un video también de eso, de regreso a clase, yo creo que les compartí, fueron unos outfits, o, sí creo que sí, bueno, así que yo voy a grabar outfits, otra grabada comida, otra peinada, dos cositas, hasta maquillaje, cositas diferentes y espero que les guste el video, los comparte con sus amigas si les gusta, les dejo los links de mis amigas aquí en la caja de información y nos vemos en un próximo video, bye, besitos. ¡Gracias! ¡Gracias!